¡Es tuya! Inazuma campeón ¡Ey! Inazuma Eleven Aunque nos cueste levantarnos Llenos de barro una vez más ¡Avanza! Siempre mirando hacia adelante Preparados para entrenar Sé un contendiente amistoso ¡Juega! Juega y no temas el fracaso ¡Entrena! Convirtamos en goles Tus ganas de triunfar Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación Jugando en equipo llegará nuestra ocasión Inazuma Los astros del balón directos a la final Tendrá nuestro equipo el líder